¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenido. 1 más 1 3, el clásico de todos los viernes. Santiago Cuño, ¿cómo va? Bien, muy bien. Antes que nada, mandar mucho agradecimiento a los municipios del sur, del Paralelo 42, de la Comarca Andina, Lagopuelo, Cholil, Almaitén, que me acogieron y me recibieron durante una semana maravillosa. Sí, faltaste, te pegaste un lindo faltazo la semana pasada. Quedó pendiente tu visita. Sí, yo voy a ir, yo voy a ir, no hay ningún problema. Pero viniste, no viniste solo, viniste acompañado. ¿Qué pasó con Mauricio? Lo tenemos acá. Y hoy, mirá, aparte de todas las noticias del día, podríamos titular este programa como Todos contra Macri. Subtes, basura, parece que hay una hondanada de actividad política que acorrala al jefe de la ciudad y la pregunta es, ¿es justo? Macri tiene la culpa de todo. Esto es lo que vamos a tratar de analizar hoy con los dos temas. Vamos a analizar Seamse y la carta de Scioli a Macri, insólita. Hace tres meses jugaban al fútbol juntos, hoy Scioli le pone un ultimátum a Mauricio Macri. ¿Será que Scioli no está tan decidido a ser opositor? Quedará pendiente la pregunta. Sergio Mace y Scioli, ¿de verdad romperán o están jugando a taponer la oposición para un gran triunfo kirchnerista? Pero es un cambio como repentino de hace poquitito esto. Bueno, lo vamos a analizar. Y también el tema del subte, hoy también es un día donde tuvimos muchísimos paros, así que vamos a estar con los delegados para que nos cuenten un poquito acerca de lo que está pasando y lo que pasó durante la tarde en la legislatura también. Que no es poco, ayer hubo incidentes en la legislatura, hay mucho para analizar, ¿eh? Para eso vamos a tener diputados oficialistas, diputados que no lo son, metrodelegados y los delegados sindicales del Seamse. Muy bien. Bueno, si te parece, vamos con los primeros auspicios. Dale, vamos a los auspicios. Hola, 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 perdón, perdón. Acá llegué yo. ¿Qué pasó? Hola, Santi. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Julieta Carbonell, la nueva canillita de Canal Metro. La nueva canillita. Tenés canillita, qué bueno. ¿Desde cuándo? Y desde ahora. ¿Y usted qué hacía antes? Porque me quedé sin trabajo, trabajaba para la fragata, era barman, pero me quedé sin trabajo. ¿Por qué? Se quedó en gana, así que me quedé acá ganándome la vida. Ah, chistoso aparte. ¿Y la remera? ¿Por qué? Y la remera, no sé, yo... ¿Qué dice ahí? Porque es tan difícil leer, ¿qué dice? Diga usted. Indec miente. ¿Indec miente? ¿Usted alquila ese espacio o cómo es? Yo alquilo mi espacio, así que no sé, a mí me ponen la remera y acá estoy. O sea, usted no está de acuerdo en lo que dice, usted lo alquila. No, para nada, yo en realidad un poco sí, pero alquilo mi espacio. Alquilo mi espacio, está muy bien. Qué buena noticia. ¿Alguna novedad con los diarios? Sí, al fin se pusieron de acuerdo todos los diarios juntos. ¿Todos los diarios se pusieron de acuerdo? ¿Ven que lo voy en una? ¿Estás segura? Estoy segura. No ilusiono a la gente. No, no, no. Es raro eso. Hay una noticia única para todos los diarios. Hay una noticia. ¿Cuál es? Ramón Díaz ahora es director técnico de River. Ah, bueno. Algo se pusieron de acuerdo. Algo se pusieron de acuerdo. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Esa era la noticia. Esa era la noticia. Por allá. Gracias. Hasta luego. Linda, Julieta. Increíble. La noticia era que Ramón Díaz es el técnico de River. Todos están de acuerdo. Mirá. Crónica, Clarín, La Nación. Bueno, en eso coincide. Tiempo Argentino. Todos dicen que... En el resto no mucho. En el resto no. Tenemos la relación con la Iglesia. Crónica basta de negligencia. Clarín también... La Iglesia advirtió sobre la división de la sociedad. Y tiempo. Vamos a arrancar ya que tenemos canicita el próximo programa con el análisis de los diarios. Bueno, perfecto. Me parece muy bien. Así empieza 1 más 1, 3. Bueno, y habíamos dicho que como título del programa se podía llamar Todos contra Macri. ¿Qué pasa con la basura? La basura. Yo le tiré la basura por la cabeza. El subte se lo pararon los metros delegados. Entonces, sería interesante saber por qué tanta vemencia contra Mauricio Macri. Vamos a analizar primero el tema subte. Y es por eso que queremos presentar a Enzo Pagani, diputado de la Ciudad, Buenos Aires Pro. Muchas gracias por estar acá. No, no, no. También a Ariel Rochetti, delegado de la línea B de Subtes. Y a Cristian Paletti, delegado de la línea C. Así que muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por estar. Y Alejandro Bodar, diputado de la Ciudad de Proyecto Sur. Muchas gracias. Si les parece, vamos a empezar viendo este informe que tiene que ver con el tema de los subtes. Y ya entramos de lleno a hablar. En el debate. Sí, sí. Ahí vamos. Subtes, el subsuelo de la campaña. El gobierno de la ciudad finalmente decidió hacerse cargo del subte. A partir de 2013, no contará con el subsidio nacional para financiar el gasto operativo de la red. La UTA acordó. Los metrodelegados piden más. Tampoco descartábamos un paro. Nosotros, mientras que estaba esta posibilidad, ahora que hubo una propuesta, desde ya se desactiva mientras que estamos negociando. Ahora, si desgraciadamente, si hay una marcha atrás con lo que veníamos discutiendo, siempre quedan. Es un derecho nuestro poder seguir protestando. Y creo que con justo derecho, porque hace nueve meses que estamos en esta paritata. En el medio de la batalla, la gente. Pero sí, más demora en los colectivos, en la espera, todo. Uno llega tarde siempre, así que... La discusión continúa. Los días de paro también. Parece que en el subte, todos sacan boleto. Para el 2015. Bueno, hoy estamos. Un tema bastante complicado y es por eso que queremos entrar a ver cuál fue el debate. Una tarde muy fuerte, ¿no? En cuanto al tema del subte. ¿Qué es lo que pasó concretamente hoy? Comenzamos con el tratamiento esta tarde en la legislatura de... En realidad, de toda la problemática del traspaso, disparada por el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, que ingresó a la legislatura esta semana y que, bueno, lógicamente genera o interviene como disparador para la discusión de fondo, teniendo en cuenta parte de lo que ustedes mencionaban recién en el informe, que es que los plazos están muy acotados, ¿no? Antes del fin de año hay que tomar una decisión al respecto. Decisión que, desde la política, Mauricio Macri ya había anunciado en conferencia de prensa hace algunas semanas que la Ciudad de Buenos Aires decidía retomar el manejo de la administración del subterráneo y que se ve plasmada en esta ley que hemos comenzado a analizar hoy. En realidad, lo de hoy fue una reunión, si se quiere, informativa, preliminar, a la que concurrió el presidente de la empresa de base, el ingeniero Juan Pablo Picardo, para darnos una explicación a todos los bloques de la legislatura, oficialismo y oposición, respecto de cuáles son los parámetros generales de esa ley. Y la verdad que somos optimistas, más allá de entender que no hay otro camino y de ratificar la voluntad política de que la Ciudad de Buenos Aires quiere hacerse cargo del subte, no hay otro camino que sancionar una ley y que, como bien señalaba el informe de ustedes, los usuarios no terminen una vez más presos de estas indefiniciones. Ahora, si usted quería venir de la legislatura hasta el canal del subte, no podía. Es verdad, hoy tuvimos un día de jornadas rotativas de paro. Pero bueno, es parte de la situación de coyuntura, o preferimos entender que es parte de la situación de coyuntura y que todo se va a solucionar. Por eso vamos a preguntarles, ¿no? ¿Por qué es el paro? Concretamente, digo, para la gente que no entiende muy bien si la ciudad ya toma el subte, ¿por qué existe este paro? Bueno, miren, en este sentido, en el día de hoy estamos llevando a cabo la justamente medida de fuerza, por segundo día consecutivo, de una serie de paros rotativos en rechazo, en principio, a un acta de tipo paritaria, con la que intentan dar por finalizado la paritaria más larga que hemos tenido nosotros desde 9 meses, firma el día miércoles, ¿sí? Entre la empresa, la UTA y con el patrocinio de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual nosotros entendemos que hay un ataque, por un lado, en cuanto a las condiciones económicas que nos estamos pretendiendo y que la UTA, digamos, firmó la baja. Y por otra parte, un aspecto antidemocrático, en cuanto a no consulta con los trabajadores, y un ataque también a los derechos de libertad sindical con la pretensión del cobro compulsivo de un porcentaje sobre los trabajadores no afiliados a un sindicato que hoy es minoritario en el subte. La UTA no representa a todos los trabajadores del subte. La UTA representa a una parte militar del subte, es el resabio de una historia que nosotros justamente nos hemos propuesto superar en los últimos años con la creación de este nuevo sindicato mayoritario, y que, obviamente, somos parte de esta problemática que podría encontrar un principio de solución también si desde el gobierno nacional se destrabara y nos otorgaran finalmente la personería gremial que nos corresponde. Te pregunto, ¿por qué si en el discurso de los metro delegados ha estado tan presente el reclamo a Macri de que se hiciera cargo? Permanentemente a lo largo de este año, nosotros hemos hecho muchos reportajes con algunos compañeros de ustedes que son metro delegados, insistían en que Macri se tenía que hacer cargo. Finalmente se hizo cargo, y el gobierno todavía no le reconoció a ustedes la personería gremial. O sea, que de las dos cosas que pedían, el que dio respuesta es Macri. Lo que se plantea ahora es una paritaria, ¿no tendría que ser Metrovía la que les dé respuesta, que es la empresa contratista de ustedes, lo que los tiene empleados? Sí, mira, a ver, por un lado, el tema de que Macri se haga cargo no fue un invento de los metro delegados, vamos a ser claros. Esto tuvo inicio en el anuncio de hace un año atrás por parte del Ministro De Vido y el Vicepresidente Vudú, en ese plan de reestructuración del gasto de subsidios. En función de eso, todos sabemos, el acta firmada entre Macri y el gobierno nacional, el 3 de enero, sabemos inclusive las leyes previas votadas en el año 99 sobre el otorgamiento del servicio en función de la autonomía de la ciudad, o sea, no vamos a desconocer eso. Ahora, en este punto, lo que sea legal no implica necesariamente el respeto a los derechos, si quiere, laborales, sindicales, los trabajadores. Porque hoy Macri se está haciendo cargo de una política absolutamente antiobrera, que es lo que está expresado en este proyecto de ley, por eso nosotros estamos en contra. Ahora, nosotros nunca pedimos que Macri se haga cargo para venir a sacarnos las 6 horas, rebajarnos el salario, congelar la planta de trabajadores, es decir, no, jamás pedimos eso. Entonces, en este punto cabe valorar y señalar muy bien que la responsabilidad de las acciones que está llevando adelante, tanto el gobierno de la ciudad como la empresa Metrovías y la UTA, que es, digamos, conforme a esta trinidad plasmada en este acta paritaria, es lo que nos está llamando a tener que dar este tipo de respuestas, medidas de fuerza, para defender nuestros derechos. Obviamente nosotros nos vamos a hacer cargo de nuestra parte. Nosotros no somos los que operamos la concesión, no somos el gobierno de la ciudad y deberíamos ser el sindicato que sí tendría que tener la personería gremial y no la UTA, que va y firma lo que quiere la empresa Metrovías. ¿Por qué no le pararon al gobierno nacional cuando no les dieron la personería gremial y si le paran a Macri por una paritaria? No, mire, justamente, hay que decir lo siguiente, el proceso del otorgamiento de la personería gremial tiene que ver primero con una serie de pasos en cuanto a la inscripción de un sindicato, la normalización de sus balances y demás y la compulsa previamente. Nosotros leemos para el gobierno nacional y no por la gremial, por el inicio, por la inscripción. Acuérdese de los paros realizados a finales de 2009. O sea, el Ministro Tomada, por eso quiero recalcar su responsabilidad en esto, no estuvo más de dos años para poder inscribir el sindicato. Y cuando esto tenía que tener una definición en los términos del Ministerio de Trabajo, la órbita nacional, se toma esta decisión del traspaso. Pero igualmente, Tomada sigue siendo responsable, porque esto no lo define la Subsecretaría de Trabajo, el otorgamiento de las personerías gremiales, sino la Nación. Por eso lo queremos dejar bien en claro acá, que sigue siendo Tomada el responsable todavía de no darnos la personería gremial. ¿Y Vodart qué opina? La oposición, porque acá ya están los metrolegados, el gobierno representado en la legislatura. ¿Y qué opina la oposición parlamentaria de todo esto? Yo creo que el proyecto que se ha presentado tiene elementos muy provocativos, no de buscar una solución. Porque en primer lugar, mantiene la misma estructura de la privatización. Yo creo que acá hay que partir de que los problemas que hay en el subte no son los trabajadores, sino que es precisamente, en primer lugar, una política que ha fracasado, que es la deprivatización del sistema. Y después, todo el proyecto que han presentado está estructurado para ir contra los derechos de los trabajadores, pero para garantizarle a Metrovías o a otra empresa, ¿no es cierto?, porque barajan esa alternativa, todos los beneficios que se le han dado ya durante todos estos años. Hay una complicidad, yo creo que hay una complicidad entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, porque no puedo decir... Mire que es inédito eso, ¿eh? Usted está pasando un título... Difícil, ¿no? Yo no lo veo difícil. ¿Complicidad? ¿Arreglo, acuerdo? Sí, complicidad, arreglo. Y justo en este momento hay un gran pacto entre el kirchnerismo y el PRO, que tuvo un capítulo cuando votaron juntos la ley de RT, otro capítulo hace pocas semanas cuando votaron 11 leyes y se repartieron el negocio inmobiliario en la ciudad. Va a tener otro, porque ya están negociando Isla de Marchi versus Santa María, el barrio de Santa María, y yo creo que también incluye el subte. No es casual para mí que justo en este momento Macri diga que se hace cargo. Ahora, presentó una ley que la verdad es más privatista que antes, es ilegal, antiobrera, que yo creo que lo único que va a provocar es más conflicto social. Lo mismo que esa acta, es muy provocadora el acta que le presentan acá a los compañeros, porque un acta... Han venido luchando contra un sindicato que prácticamente no representa a nadie. Compulsivamente nos obligan a que le pongan el 1% de su salario. A ver, Pagani, ¿usted es un provocador kirchnerista? No. No, sin kirchnerista ni mucho menos provocación del oficialismo macrista. Para nada. Me permito disentir con Alejandro hoy en la comisión, en su momento, por supuesto, que cada uno tiene la oportunidad y yo conozco su visión al respecto. Hay alguna cosa que creo que vale la pena aclarar. Esta ley no es provocativa, esta ley no es antiobrera, no pretende serlo, el ingeniero Picardo lo dijo con mucha claridad hoy. Pensando en el usuario, que es en quien tenemos que pensar a la hora de definir esta política de manera conjunta, la cara del subterráneo son los trabajadores. No somos ni los legisladores, por supuesto, pero no son los funcionarios de base, tampoco es la empresa Metrovía, son los trabajadores. Por ende, no podemos generar un esquema de negociación o de charla en un proceso tan importante como este que contemple atacar a los trabajadores. No es la intención. Por otra parte, lo que nosotros estamos tratando de... ¿Se puede interrumpir un poco? Sí, claro. Si vos decís que no va contra los trabajadores, ¿por qué en el proyecto dice que quieren declarar servicio esencial y que van a tener que, a partir de ahora, cumplir el 90% de los servicios cuando vayan a un paro? Es verdad. Cosa ridícula. O sea, pueden hacer paro en el 10% de la línea. Te digo por qué, Alejandro. Segundo, ¿por qué barajan volverles a subir, me entendés, el horario de tanto lucharon los trabajadores, porque es una tal insalur y barajan, le dan poder al Ejecutivo para que se la suba de nuevo a 8 horas? Si eso no es un ataque contra los trabajadores y una provocación para que los trabajadores estén en el estado de alerta... Déjame responderte los dos. Con respecto a la declaración del servicio esencial, más allá de que el parámetro del 90% pueda tener un margen de discusión, obviamente, lo que estamos tratando de dejar claro en el proyecto de ley es que en el momento de hora pico, el servicio de transporte subterráneo de Ciudad de Buenos Aires se transforma en un servicio esencial. No solo porque transporta un millón de personas, sino porque el caos que genera no funcionando en esa hora pico afecta todo el resto de la vida, no de la Ciudad de Buenos Aires, del área metropolitana, además. Entonces, por supuesto que respetando el derecho de huelga, porque es constitucional y nadie lo va a negar, nadie puede discutir la vigencia del derecho de huelga, lo que estamos proponiendo es, sobre todo en el momento de la hora pico, la prestación del servicio debe acordarse y debe ser absolutamente irrestricta. ¿Puede ser un lugar del mundo donde se haya declarado un servicio subterráneo esencial? Podemos discutir sobre la terminología, tal vez no sea esencial y sea trascendental, pero lo que sí te puedo decir, te puedo asegurar que en ningún lugar del mundo, en hora pico, una medida de fuerza va a afectar la prestación del servicio, eso seguro, independientemente de la aclaración o no. Y lo de la jornada, antes de que los compañeros se manifiesten, me parece que hay que analizarlo en un sentido un poquito más amplio. Claramente hay trabajadores que desempeñan la tarea en condiciones insalubres, en condiciones que tienen que ver con la justificación de la jornada de 6 horas. Tal vez haya otro que desempeñe una tarea administrativa, que no tengan por qué desempeñar una jornada de 6 horas, sino una de 8 como todo el resto de los trabajadores, y eso lo tenemos que discutir en conjunto. Yo quería, antes, pero te veo con una remera recordando a Mariano Ferreira. Mariano Ferreira, por nosotros, es una bandera de lucha y absolutamente ha destapado una olla en lo que respecta al tema de las terciarizaciones. ¿Hubo algún cambio del gobierno nacional para con ustedes después del caso Ferreira? O sea, ¿pensaron después del caso Ferreira que había que acelerar la personería de ustedes? Porque antes estaban muy cercanos a la UTA. Para nada, acá no hubo ninguna política... El gobierno, digo. Del Estado, sí, del Estado en su dos formas de gobierno. Al contrario, se sigue manteniendo a estos privatizadores, a estos burócratas, por ejemplo, en la Unión Ferroviaria, sigue estando pedraza, manejando esta vez desde la cárcel, pero tiene toda una relación de manejo, mismo en la Secretaría de Transporte, etc. El armado de esta política de terciarización sobre la base de salarios bajos, flexibilidad, precarización, sigue impune en el país. ¿Eso lo permite Cristina Kirchner? Porque es la Presidenta. ¿Hay una política de Estado en lo que respecta a las terciarizaciones? Absolutamente, por supuesto. Tomada era abogado de pedraza y está implicado en la causa porque se le lograron localizar llamadas donde le decía cómo hacer para zafar de la acusación. Y sigue siendo el mismo Ministro Nacional. Y a su vez no le da la personería a los compañeros del subte. Yo quería una cosa... Sí, tenemos que ir cerrando, perdón. Sí, no, apuntar una contradicción acá del gobierno de la ciudad en lo que respecta al servicio esencial, porque se ha dicho, el gobernador ha dicho que no querría tener un subterráneo cerrado hasta el 2015. Barajó esa posibilidad. Y en ese momento que dice eso, no mencionó el subterráneo como un servicio esencial, es lo mismo que diga, me parece a mí una barbaridad, que los hospitales que son realmente un servicio esencial, que un gobernador salga a decir no queremos tener los hospitales cerrados hasta el 2015. Quería apuntar esa contradicción, en ese momento no lo habrá dicho pensando como que era algo esencial. No, porque muy breve, fue el planteo que realiza el compañero, lo que tenía que ver era con la negociación con el gobierno nacional. Si no nos ponemos de acuerdo para quién ejecuta, quién opera y quién administra el servicio, lógicamente el subterráneo iba a estar cerrado, porque era una cuestión de fondo no tener desde la política, desde la gestión, ordenado quién es el responsable. Y una última cosa que me parece muy, porque hace la discusión de fondo del tema, la ciudad de Buenos Aires está barajando la posibilidad de que Metrovías no ejecute más o no sea más la concesionaria del servicio, que eventualmente se pueda elaborar una nueva concesión, pero también está elaborando o está considerando la posibilidad de que sea el propio estado de la ciudad el que lleve adelante la prestación del servicio. Para que quede claro y no parezca esto como una cuestión siempre le da la privatización. Pero puedo hacerle una precisión. Cuando hablan de que sea cargo de base, plantean de que la transformarían en una sociedad anónima que podría cotizar en bolsa y a su vez entrar con capitales privados. Por lo tanto, es una estatización rara. Por ahí se lo asesoró debido a lo que hicieron con YPF. Tenemos una apuesta con el amigo vinculado al tema. Esperemos que no la tenga que cumplir, pero tenemos una apuesta. No, no, yo cumplo las apuestas. Bueno, Pagani, usted no se va porque seguimos con el tema de la basura, porque como dijimos antes, todos contra Macri. Y a usted le pedimos, mándele saludos a Pino, que se lanza de candidato a senador. Así es, saludos a todos y los invito a que podamos seguir debatiendo este tema porque tiene otros temas bastante peligrosos. Queremos que nos traiga el tráiler de la Isla de March. De la Isla de March, que lo lanzó acá. Vamos con el informe que abre el debate del Sianse. Basura, ¿eh? En la ciudad de Buenos Aires se genera aproximadamente 5.000 toneladas diarias de basura. 150.000 toneladas mensuales. Lo equivalente a 1.800.000 toneladas de residuos al año. El gobernador bonaerense intimó al jefe de gobierno porteño a que se resuelva el asunto de la descarga de la basura en el Sianse y lo convocó a una reunión para el próximo jueves 6 de diciembre. La discusión sobre el tema de la basura enfrenta a ambas jurisdicciones desde hace un tiempo y compromete a importantes distritos bonaerenses como los de San Martín y San Miguel, entre otros. Pero también enfrenta al gobierno nacional con el de Macri, ya que surgió de una orden directa de la presidenta de la nación la decisión de cruzarse con el jefe del PRO por este asunto. Muchas preguntas. ¿Qué será de los empleados del Sianse? ¿Qué pasará con la basura de la ciudad? Detrás de esto, se esconde un negocio multimillonario de reciclaje de residuos. Política Basura. Bueno, ahí veíamos el informe de la basura, otro de los temas en este día que parece todos contra Macri. Todos contra Macri. Fueron las noticias de la semana, Sianse, Subto. No faltó nada, ¿eh? No faltó nada. Que pierda boca, pero no se dio. No, no. Y que Ramón, como decía Julieta, hace un ratito. Ah, está Julieta, de nuevo. Hola, chicos. ¿Qué pasó? ¿Cómo les va? Otra vez, le vengo a repartir el diario. A ellos. Gracias, pero ¿por qué otra vez? Bueno, gracias. A Mancini, secretario de la Nación. A mí me tocó La Nación. Hola. Ahí está. Y a usted le tocó Crónitica y Tiempo Argentino, Mancini. Yo le quería hacer una pregunta, Julieta, porque la vio tan linda, tan flaquita. ¿Cómo haces, Juli, que nos contás? Y no me queda otra que hacer la dieta de Cristina. ¿Cuál es la dieta de Cristina? Comer con 6, 7 y 8 pesos. Ah, sigue chistosa. No me queda otra. Es un día chistoso. Gracias, Julieta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vaya nomás, eh. Gracias. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Bueno, el tema tiene que ver con la basura. ¿Qué es lo que va a pasar en abril, concretamente? ¿Qué pasa? 14 millones de habitantes del área metropolitana van a tener que guardarse 400 kilos de... ¿Qué es lo que generan por año? 400 kilos de basura en el fondo de su casa. O, dada la pelea que se dio en esta semana entre el gobierno de la provincia y el gobierno de la ciudad, me parece que la General Paz se va a transformar en la franja de Gaza y vamos a tener que llevar los residuos a disponerlos en la General Paz porque la verdad que ya no hay más un solo lugar donde disponer adecuadamente los residuos, ¿no? Lógicamente que si se aplican políticas de resenar canteras, tojeras, yo creo que estamos en vía de retroceder 40 años en materia ambiental, una crisis ambiental, yo ya le puse la palabra catástrofe ambiental en el área metropolitana y bueno, esto es un tema que, así como se trató el tema del transporte de una comisión metropolitana, también nosotros solicitamos ya desde hace varios años que este tema se le dé una solución definitiva. Ahora, Mancini, a mí, usted es legislador por la provincia de Buenos Aires. Sí. Casi lo dejó sin discurso al legislador por la ciudad. No, debe tener discurso. Bueno, pero digamos, si uno lo escucha a usted, y proviniendo de la provincia de Buenos Aires, habiendo ingresado por el Frente para la Victoria. Lealtad, sí, ingresé por el Movimiento Obrero. Bueno. Soy diputado por el Movimiento Obrero y ahora estoy en el bloque de Lealtad Peronista. Y en ese ingreso a la Cámara de Legisladores de la provincia de Buenos Aires, esta posición suya como trabajador del SEAMSE, como Secretario General de los Trabajadores, ¿qué le pasó? Del partido de fútbol con Macri hasta acá, ¿qué cambió? No, yo no creo que haya cambiado demasiado en la manera de pensar tanto el gobernador como el jefe de gobierno. Lo que cambió es que se van achicando los tiempos. Nosotros lo anunciamos en el 2010, se va agotando la capacidad física para recibir los residuos que producen 14 millones de habitantes, 3 millones más o menos en la ciudad de Buenos Aires y 11 millones y pico en el primer y segundo cordón en el área metropolitana. Y como se va agotando el espacio físico para disponer los residuos, lógicamente que... ¿Y cuál sería la alternativa? ¿No habían renovado por 20 años? Parece la ley de medios. Termina en el 2025 y se terminó ahora. Sí, a ver, dos cosas. Primero quiero empezar reconociendo, y nobleza obliga, los trabajadores del SEAMSE han sido los que vienen planteando sistemáticamente esta cuestión. Me animaría a decir que hasta con mayor nivel de responsabilidad que la propia dirigencia en los últimos años. Pero Scioli y Massa no están diciendo que van a romper con el gobierno y van a jugar en contra. Scioli y Massa no están diciendo lo mismo, primero, me parece a mí. Y Scioli lo que está diciendo es que quiere ser candidato a presidente, pero también está diciendo que si la presidenta reforma la constitución y va por la RR, la apoya. O sea que no está muy claro el discurso de Scioli. ¿Y por qué le ponen una carta, digo, no? A Macri, si tienen una buena relación, o por lo menos parecía que tenían una buena relación, incluso cuando hay reuniones, porque en realidad no va Macri quizás directamente, físicamente Macri, pero va su equipo, que digamos, me parece que es lo mismo, se discuten los temas y no necesariamente tiene que ir Macri en persona. Pero parece que Scioli quiere que vaya Macri en persona. Puede haber alguna cuestión, no me animo a afirmar eso. Sí puedo decir que tanto el jefe de gabinete de la ciudad como el jefe de gabinete de provincia, Rodríguez Larreta y Alberto Pérez, mantuvieron permanentes reuniones desde el 2007 para acá. A mí me tocó presidir la Comisión de Asuntos Interjurisdiccionales en la legislatura, y hubo varios convenios que llegaron a la legislatura previo a la sanción del 2008 que abordaban esta problemática. O sea, acá había conversaciones, se está trabajando en pos de buscar cómo esto se transforma en realidad, porque Jorge lo dijo muy bien, acá la cuestión no es seguir buscando espacios. Además, hay que poner en práctica las leyes que ambas jurisdicciones tienen sancionadas y que cuesta mucho. Desde el gobierno de la ciudad hemos impulsado la planta de tratamiento de residuos sólidos, la de residuos húmedos y la de residuos áridos. Esta última, la licitación ya está terminada, las otras dos son para el año próximo. Pero hay que sentarse, me parece, dialogar y encontrar rápido una solución, termina el año, ya estamos. Ahora, los intendentes que promovieron esta crisis son Sergio Massa, Joaquín de la Torre de San Miguel, San Martín, fundamentalmente San Miguel haciendo punta, que es un municipio que había tenido un convenio firmado con la ciudad por el cual recibe 3 millones de pesos por mes desde hace dos años. Un poquito más de 3 millones de pesos. ¿Y entonces qué cambió? ¿Otro que cambió de opinión? ¿Eh? ¿Otro que cambió de opinión? Lo que pasa es que ahora ya se agotó la capacidad física en San Miguel, se le dejó de aportar los 3 millones, casi 4 millones de pesos que San Miguel pagaba la recolección de todo San Miguel. En ese momento nosotros planteamos que no había ningún tipo de problema, que la basura parecía que tenía olor a flores y cuando se acabó la plata parece que la basura tiene olor a podrido. Es decir, la realidad, el intendente de San Miguel inclusive fue director de Siamse y plantea que no hubo gestión de parte de Siamse. Bueno, a mí me gustaría ver todas las actas de directorio de la que él participó. Si realmente planteó alguna solución. Lo que sí puedo decir que de parte de la organización gremial, de parte de todos los trabajadores, hemos llevado propuestas y la verdad que lo tenemos todo documentado. Como legislador presenté varios proyectos de ley, el Sistema Integral de Gestión Ambiental para la Provincia de Buenos Aires. Ahora presenté una ley de emergencia porque nosotros estamos denunciando que va a haber una emergencia sanitaria en la Provincia de Buenos Aires y está a la vista porque dentro de muy poquito tiempo. Y lo que sí quiero destacar es que se acordaron un poco tarde. Tanto el gobernador de la provincia, y lo estoy despolitizando, hablando estrictamente del tema ambiental, creo que se acordaron un poco tarde de decirle al gobierno de la ciudad que disminuye el volumen de residuos y que en la Provincia de Buenos Aires los municipios también disminuye el volumen de residuos porque ya estamos en un tiempo límite. Era en el 2007, 2008, no era en el 2012. Era en el 2007, 2008 cuando se tenía que ir. Manchini, muchas gracias. Me deja que no le crea que no es político. La verdad ha sido todo contra Macri. Si me deja un cierre, creo que tiene mucho que ver con el 2013 y el 2015 esto de que la ciudad no mande más residuos a la provincia. Ojalá no sea así, ojalá tengan razón ustedes. Pero bueno, siempre abierta la puerta para los trabajadores del SEAMSE. Estamos con ustedes, como siempre con los trabajadores, y con la ciudad en la medida que son blancos de operación y no de política. ¿Será hasta el viernes que viene? Hasta el viernes que viene. Nos encontramos el próximo viernes 9 y media en 1 más 1 3. Chau. Chau.